Lo más relevante en noticias internacionales, a continuación, nuestro corresponsal nos da más información. Casi 50.000 miembros de la Asociación Internacional de Estibadores entraron en huelga este martes en los puertos de la Costa Este y del Golfo del País, lo que interrumpe el flujo de muchas de las importaciones y exportaciones de Estados Unidos y podría provocar la paralización laboral más perjudicial en décadas, la huelga que afecta a 36 puertos. USMX provocó esta huelga cuando decidieron mantenerse firmes con las líneas navieras de propiedad extranjera, que ganan miles de millones de dólares en los puertos de Estados Unidos, pero no compensan a los trabajadores estibadores estadounidenses de la ILA que realizan el trabajo que les trae su riqueza, dijo el presidente de la asociación, Harold Daggett, en un comunicado publicado. Estamos preparados para luchar el tiempo que sea necesario, para permanecer en huelga el tiempo que sea necesario, para obtener los salarios y las protecciones contra la automatización que los miembros de la ILA merecen. Dependiendo de la duración de la huelga, la misma podría resultar en escasez de bienes de consumo e industriales, lo que podría llevar a aumentos de precios. También podría hacer retroceder la economía, que ha mostrado signos de recuperación tras las interrupciones en la cadena de suministro inducidas por la pandemia, que resultaron en un aumento de la inflación. Los puertos involucrados incluyen el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, el tercer puerto más grande del país por volumen de carga manejada. También incluye puertos con otras especialidades. El puerto de Wilmington, en Delaware, es el principal puerto de plátanos del país, por el que ingresa una gran parte de la fruta favorita de Estados Unidos. Pro Summer, video y fotografía profesional. Con 40 años de experiencia, comunícate al 5414-7998.